Es claro el tema, ¿no? Quieren prohibir la heterosexualidad. Es una... Yo no... no vi nunca cosa igual. Partidariamente, ¿no? O sea, en forma enfocada quieren prohibir la heterosexualidad. Alguna razón debe tener esa conducta, ¿no? O sea... alguna razón debe tener. O sea, por algo les molesta que no... que algunos de nosotros no seamos gays, por ejemplo yo. Que yo no sea gay, a algunas personas les molesta y mucho. Y les molesta política y partidariamente, y les molesta mediáticamente. Yo no vi una cosa semejante en años, verdaderamente no vi una cosa semejante en años. Y a eso deberíamos agregar que además se meten en las relaciones personales que uno desarrolla con cualquier mina. Es bastante llamativo ya, bastante llamativo. Gracias. ¡Gracias!